¿A dónde vamos? Vamos a ver más El metro se demora mucho ¿Dónde estamos papaya? Estamos en un bosque Estamos perdidos en una isla paradisíaca Y la papaya se va a mojar los pies Tomamos un avión Que se demoró Media hora De ahí les vamos a mostrar Cómo es por dentro No hay pan duro No hay pan duro Cómo llegamos acá y por qué tenemos tanto espacio En este hotel se rienda por piezas Entonces en este solo lugar hay dos piezas Una en el lado de allá y otra en el lado de acá Nuestras habitaciones son más chiquitas Es una de las que les mostramos En esta época, no sé por qué Está vacío todo Y no llegó nadie Entonces tenemos todo para nosotros Estamos en Lombok Lombok queda al... Este? Este? De Valde ¿Al este de Valde? ¿No? ¿Estás segura que es el este? Sí, al este Viajamos desde Empasar hasta acá Se está acabando la batería Viajamos desde Empasar hasta acá en avión Fueron alrededor de media hora en avión Llegamos acá Nos fue a buscar un viejito muy simpático Que igual has visto el Miyagi Y llegamos acá hoy día Y nos vamos en un par de días más Les voy a mostrar un par de cosas Que vamos a hacer en la playa Antes que se me acabe la batería Y espero que les guste Que rico Aquí comiendo pancitos con manjar No, un relé mermela Yo ya me devore la mitad Parece un pack 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 Y esta es la vista que tenemos Todo sería perfecto Si no estuviera en el caballero taladrando Si ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Comenten Y todas esas cosas que tienen que hacer Y les vamos a estar compartiendo Otros videos de cosas Que vamos a hacer acá en la piscina Con la papaya Que ya tenemos más o menos pensada Espero que les guste ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao papaya! ¡Chao papaya!